Mírame solo una vez, acaso no soy el hombre que amabas Aquel idiota estúpido de ayer, al que manipulabas Y aquí llevo el sonero Ven dame otra excusa una vez más, que tarde te has quedado a trabajar Hoy te encontraste aquella amiga, ese punto no la veí Que solo era trago y tabaco es por recordar De pensar que todo va muy bien, yo seguiré fingiéndote creer Ese juramento aquel, parece ser tu vida Pues mientras tengas vida, seré mi fiel Ya que en silencio espero que regreses Con las manos atadas en la oscuridad Una botella me cae